Música El mercado tiene presencia regional, tenemos ahí 27 millones de compradores y 9 millones de vendedores. Un poco nuestro modelo de Marketplace, lo que te ofrece es ser un gran motor de tráfico y de generador de demanda. Nosotros tenemos hoy 85 millones de productos publicados, más de 3.000 tiendas oficiales, tenemos 4.000 búsquedas por segundo y 6 compras también por segundo, así que son números súper llamativos y súper desafiantes para seguir creciendo. Además nosotros somos una compañía de tecnología, y eso lo que hace es que tengamos mucho foco en todo lo que es desarrollo tecnológico, actualizaciones constantes, todo lo que es el desarrollo de mobile que forma parte de nuestra estrategia, que obviamente como empresa de tecnología tenemos una dinámica y una velocidad que se nos presenta como precisamente como ventaja. Música Creemos que en este modelo de la estrategia Omnichannel, el Marketplace puede convivir perfectamente con tu propia tienda o tu propio .com, incluso hay sinergias y una potencia a la otra. La verdad es que lo hemos visto con casos muy puntuales, mucho de nuestro tráfico después termina cascadeando en tráfico en las propias tiendas. La verdad es que para nosotros hoy es un modelo de win-win y la invitación es a que formemos parte de esa estrategia Omnichannel e incluso con tiendas físicas también. La verdad es que estamos empujando todas nuestras cuentas en todos los canales que ellos movilizan. Entonces, bueno, tenemos 8 millones de visitantes de sesiones por día. Sí, definitivamente creo que este tipo de charlas o de instancias suman un montón. No lo encarnamos como un pitch de venta, sino realmente dándole info de la industria, obviamente contándoles lo que es un Marketplace, cómo convive ese Marketplace con su tienda. Creo que nos acerca y que colabora mucho en que cada vez más gente se anime al mundo online. La verdad es que sí. Y la verdad es que lo que me llevo es toda la data que nos dan, sobre todo cómo está avanzando el mercado, el comercio electrónico, cómo apalancan la estrategia de Marketplace, cómo apalancan también todo lo que es el tráfico a sus tiendas físicas. Y la verdad es que agradezco la experiencia de que nos puedan haber traído acá. La verdad es que es una experiencia única. Las oficinas increíbles y, digamos, también la presentación que hemos recibido nos ha dado, digamos, bastante información relevante, ¿no? Sobre todo para mí que, digamos, Perú todavía está en sus primeros pasos en el tema de e-commerce, ¿no? Entonces creo que llevo información muy valiosa para mi país y, bueno, en base a eso me siento muy agradecido con esta oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!